Estela, no tomes al pie de la letra las sugerencias de tu abuela. Ay, es que por eso te lo estoy avisando, mamá. Ah, me estás avisando. O sea, ni siquiera me vas a consultar. Ay, mamá, ¿me das permiso? ¿Tú qué crees? Híjole, es que no me ayudas nada con tu comentario. Estela, me estás preocupando. Cada día te pareces más a tu abuela. ¿Y a ti? ¿O no? Porque te recuerdo que tú... No, ya basta, basta. Bueno. Si ya tomaste la decisión, entonces manos a la obra. Pero te advierto que nada de arrepentimientos. Nada de... Ay, era tan lindo, lo quería tanto... No, 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 ya, 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 te entendí. Entonces, lo que tenga que ser, que sea. Si no viene, vamos. En la cocina. ¿En la cocina? Qué asco. Vicente, apúrate, por favor. Ya, ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen a mí tantos recuerdos que interrumpen mi silencio. Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos. ¿Era tu vida o la mía? ¿Era tu vida o la mía? No encontré otra salida. Que me perdone Dios. Con las manos atrás, y voy encadenada. Y de cuatro paredes, hoy estoy liberada. Aunque todo es oscuro, la cultura es incierto. Solo una plegalla describe lo que yo siento. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. limosnera. Lo mismo dice siempre tu abuela. Oye, de veras, ¿cómo te estás pareciendo a ella? No tenía enemigos. Era el mejor de los hombres. Yo lo voy a extrayar mucho. ¿Tienes ideas de qué hacía en el parque? No, no sé. Salió a la calle y no me dijo a dónde iba. Yo creo que pudo haber sido un asalto. No sé, no sé. ¿Y si fue un asalto? ¿Le quitaron algo importante? ¿Algo que tú supieras? No sé. Pero lo que sí sé es que no me merecía algo así. No se lo merecía. Quiero preguntarte algo. Sí, dígame. ¿Había problemas entre ustedes? ¿Como para matarlo? No. ¿Como para salirse sin decir nada? No. No, no había problemas. ¿Y la relación entre ustedes, señora? Nos llevábamos muy bien. Era como un hijo para mí. Mi mamá y yo lo queríamos muchísimo. Señora, ¿cuándo fue la última vez que lo vio? Esa misma noche. Cenamos juntos en familia. Se hizo unas tortas tan ricas. Después me despedí de él, le di un beso y lo dejé con mi hija en la cocina. me fue a dormir. Luego él salió a la calle, pero no dijo a dónde iba. Ay, Dios mío. Con esta inseguridad, seguro lo asaltaron. Pobre muchacho. Lo vamos a extrañar mucho. Perdón. Él decía que yo era como su mamá. Era tan buen muchacho, ¿eh? Siempre me protegía. Yo lo quería y él... Él me contaba todas sus cosas. ¿Sus cosas, doña Luz? Es que... Bueno, mire, es que a mí no me corresponde porque uno nunca debe hablar mal de los muertos, ¿verdad? Con la policía, sí, señora. Ay, no, ¿qué va? Mucho menos con la policía. Se trata de obtener respuestas. Pues sí, pero eso de entrar en detalles de la vida privada del muchacho... Al muchacho lo mataron a golpes. Ay, por Dios, no me diga usted eso. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Salió sin decir nada a nadie. Se fue a la calle. Yo creo que parece un asalto, ¿verdad? Él no se merecía algo así porque mire, pues con todo sus defectos. ¿Cuál es, doña Luz? Ese muchacho tenía sus debilidades, bueno, así como todos, ¿eh? Y el principal de Vicentito pues era que le gustaban mucho las mujeres. ¿Tenía algún tipo de relación con alguien? Eso me parece a mí. Ay, pobrecita de mi nieta. Es que mire, cuando usted se enamora, no piensa uno con claridad, verdaderamente. Ese muchacho era muy buena persona, pero muy ojo alegre, ¿eh? Me da la impresión de que no le caía nada bien. Ay, no diga eso, oiga. Y sí, le gustaban mucho las mujeres, las otras. ¿Para qué hace sufrir a mi nieta? ella lo adoraba. Yo digo que una de sus amantes lo mató. Bueno, aquí lo dejo, ¿eh? Le voy a traer un cafecito. Se lo dio a la calle, pero no dijo dónde iba. Con esta inseguridad, seguro lo asaltaron. Todas piensan lo mismo. No, teniente, todas dicen lo mismo. ¿Tú qué dices, Gerardo? Traumatismo cranoencefálico múltiple, provocado por un objeto policontundente. Un objeto muy pesado, muy pesado. Difícil creer que un ladrón ande por ahí con un yunque, ¿no? Murió en otro lado. ¿Y ya muerto lo dejaron ahí? Sí, yo pienso lo mismo, porque ya no hubo flujo sanguíneo en el sitio donde lo encontraron. Llegó muerto. Necesito pruebas, pruebas de que no murió en el parque, pruebas de que no fue un crimen pasional y de que todas están mintiendo. Bueno, ya tengo las pruebas al rato. Hay que revisar muy bien los peritajes y las declaraciones. Están plagadas de contradicciones. Encuéntrenlas, ¿eh? Y vamos a atenderle una trampa a los culpables. ¿A los culpables, Sofía? Detrás de esto que parece humor negro hay algo siniestro y una vida cegada. A trabajar, señores. No me digas nada. Necesito pruebas, pruebas y un motivo. hola, ma. Hola, ma. Me asustaste. Pero qué exagerada eres. ¿Por qué te asustas así? Pues es que, ¿cómo entras así sin avisar? ¿Qué quieres? ¿Un jugo y ya? ¿Ahora sí me puedes decir qué es lo que haces? ¿Qué no ves? Me estoy lavando las manos. Pues se te van a caer. ¿Qué fue lo que agarraste? No se dice agarrar. ¿No se te hace tarde? Sí. ¿Y Nachito ya se fue? ¿Ignacio? ¿Por qué? Pues nada más para ver si me da un aventón. No. No, no, no. No se puede. Está descompuesto el coche. ¿Y qué le pasó? ¿No se te hace tarde? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Me vio. Justo cuando lo ibas a entrar me vio. Ya no pienses en eso Está muerto, no sufrió Además vas a vivir ya como te mereces Tengo miedo Miedo es andar de limosneras Ya lo sé, ya lo sé Estoy aterrada Me siento fatal de haber visto sus ojitos de miedo Me vio Me vio a los ojos Eso es lo que me tiene así Con ese dinero se van a acabar todos nuestros problemas A Estela le va a afectar Mucho Lo quería como si fuera su padre Pero no era su padre Pobre Tenían que caerse muerto Pero era un buen hombre Ay mamá No te afecta ni tantito Sí, tantito Pero soy práctica Mira, a mí ya no me asusta nada Voy a vomitar Piensa en el dineral que vamos a cobrar del seguro De seguro se atacaban tus náuseas también Estela Hoy has estado medio ausente ¿Qué tienes? No, no tengo nada Solamente muchas facturas que tramitar Nada más Pero si ese es el pan nuestro de cada día Pues sí, pero ese pan ya lo tengo medio atragantado Mejor no hubiera venido hoy ¿A ti te pasa algo? Dime, dime en qué te puedo ayudar No, no tengo nada Ya te dije Solamente estoy harta Además En la mañana había una cosa espantosa Un atropellado ¿Sabes cómo tengo el estómago? Lo tengo todo revuelto Entonces hay que hacerte un té Es lo que hay que hacer No, Vicente En serio te digo que no De verdad tengo Ya sé, cantidad de cosas que hacer Y trámites Y facturas Y todo Pero yo te puedo ayudar ¿En serio? Por supuesto ¿Harías todo eso por mí? Todo eso y más con tal de que salieras conmigo Aunque también de buena onda lo haría ¿No? Este Haría todo lo de los trámites Y las facturas Y todo sea de buena onda Y el tecito también Bueno pues Estás haciendo ya bastantes malitos Perdón Sí Voy ¿Sí? ¿Cómo? Mira, lo traje sin azúcar No sabía cómo ¿Qué te pasó? El marido de mi mamá Tuve una acción Está muerto Doctora, tiene que leer esto Es sobre el caso de las Blanco Esto también Mire ¿Es lo mismo o usted tiene algo más? Hace un año murió el marido de Norma Blanco Bueno, su segundo marido Y murió atropellado Y generosamente asegurado Queríamos investigar si el joven muerto estaba asegurado también Supuse que usted estaba viendo eso Por supuesto que el joven podría estar asegurado Lo cual no es prueba de nada A menos que... Que tengamos coincidencias en los beneficiarios de las pólizas Entonces sería más que una coincidencia, ¿no? Gracias, teniente 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 Hola Hola Lo siento mucho Normalmente no sé qué decir en estos casos Pero me imagino que el señor era muy querido por todos ustedes Espero que les llegue la resignación pronto Gracias por venir No tienes nada que agradecer Me gustaría darle el pésame a tu mamá, si se puede ¿Qué hace aquí este pelagato, sé? Yo creo que por el momento no es prudente Si quieres, más tarde No, tú me digas No se ve nada mal Ay, Cere, ay, Cere, no, pero tiene un tipo muy feo Mira cómo la está apapachando Estelita se ve muy feliz ¿Ya será su novio? Ay, cállate, ni lo digas, ¿eh? Está muy, muy bajo para, para nuestra Estelita Ven nomás Ay ¿Quieren una taza de café? Sí ¿Y este qué hace aquí? Ni idea ¿Quién es? Es un policía Estuvo en la casa revisando las cosas de Vicente Policía, mamá ¿Un policía aquí en el velorio? Ay, cállate Está guapísimo Estelita Necesita uno así Estás chocheando, mamá No, chocheando tú Confirmado Los resultados indican que el joven murió en otro lado Al par que solo fueron a tirar Era lógico Prepara tus alegatos periciales muy bien sustentados No quiero que algún juez nos tire el caso por falta de pruebas Tranquila, todo camina bien y así seguirá No hay que esperar mucho más Fue una de las blancas Con ese apellido, la que haya sido, se va a pintar de negro Teniente Morán Dígame, doctora ¿Su ubicación? La misma todavía Vigilen muy de cerca Esto está tomando forma Entendido Aquí estamos Ay, teniente Señora Siento mucho su pena Gracias No sabe cómo vamos a extrañar a Vicentito ¿Que vino a darnos alguna noticia? No, en realidad todo esto es parte del procedimiento Y no le importa nuestro dolor, teniente Porque eso de que la policía se aparezca aquí en pleno septiembre Señora Me parece Usted me habló de las mañas del difunto Esa es una línea de investigación Ah, lo coscurino del muchacho ¿Y usted cree que una de esas mañas pueda venir a gozar de su crimen? Ay, qué horror, teniente ¿Ahora me entiende? Entiendo perfectamente Luego discreción Cuente con ello Con permiso Ah, teniente ¿Es usted soltero? ¿Sí? Con permiso Mamá ¿Todo bien? Sí, es soltero Mamá ¿A qué vino? ¿Nos están investigando o qué? Ay, no, mi hijita Anda todo norteado Es que yo le dije unas cosas A mí se me hace que la que anda norteada Eres tú Voy a ofrecerle un cafecito para platicar con él Ah, te gustó, ¿verdad? Ah, mi hija Mi comandante ¿Gusta un cafecito? Es que yo no entiendo que eres ese tipo Ay, no nos vamos a poner a discutir ahorita, ¿verdad, abuela? Mira, estamos en el velorio del esposo de mi mamá Acaba de enfiudarlo ¿Puedes entender? ¿Puedes pensar un poquito en ella? Piensa en ti, mi vida, en lo que te conviene Ay, abuela, qué linda De verdad, muchas gracias Ahorita vengo, voy por un café Estela Lo que necesitas es un hombre con dinero Lo demás llega solo, mi vida Shh, ¿pueden dejar de dar este espectáculo? Por si no se han dado cuenta, estamos en un velorio Es que esta niña no entiende lo que le conviene Lo que me conviene a mí o lo que nos conviene a nosotras tres ¿Qué, no puedes pensar en las tres como una familia? Eso, mi vida Hay que pensar en las tres Mira, es que ni tu madre ni yo estamos como para conseguir un nuevo marido ¿Qué? Ay, bueno, mi mamá todavía Gracias, hija Ah, gracias, eh Ya, dejen de darme gritos Oye, ¿y por qué piensas que no puedo conseguir un nuevo marido, eh? Porque tienes muy mal Ay, de verdad, ustedes dos están locas, no lo puedo creer En serio Mamá, si te das cuenta que estamos en el entierro de tu esposo ¿Ves? Ahora la niña hasta me está juzgando Yo porque me preocupo por ella Pero bien sabes que digo la verdad Es que mira, aguantar a cualquier hombre es bien difícil Por eso hay que buscarlo solvente Para que valga la pena el sacrificio Ay, mira, hijita El novio que nos trajiste Y justo el día de hoy Es que pobre muchacho Mira, es que es un don nadie, ¿verdad? A mí no me parece buen partido, eh Ya, se llama Vicente y no es mi novio Bueno, todavía La verdad es que sí Lleva pues varios meses haciéndole a la lucha Igual en una vez así le digo que sí Y si a ustedes dos no les parece La verdad es que me va a dar mucha pena No seas grosera, mi vida Tu madre y yo somos mujeres de experiencia Sabemos muy bien lo que a ti te conviene En cambio, mira Al sobrino de Amandita Telles Ay, tan distinguido Y tú con ese galancete de barrio Bueno, ¿por qué no dejamos esta discusión para después? Son el colmo Abuela, eres el colmo Mira, mi vida Cuesta el mismo trabajo enamorarse de un pobre que de un rico Tú te me vas a casar Yo me voy a casar con quien se le dé la gana Eso confundió Ya vine Hola, abuela Hola, señora, ¿cómo le va? Yo me llamo Vicente, ¿cómo? ¿Qué hace este joven aquí? Ay, abuela Ay, abuela, qué linda eres Mira, ve, él es Vicente No quiero presentaciones ¿Qué hace este tipo en mi casa? Abuela, ¿no seas grosera? La grosera eres tú que traes a mi casa cualquiera Abuela Prefiero, prefiero retirarme Con permiso, ayudo No, no, no Tú te quedas aquí, Vicente Esta también es mi casa Está bien, haz lo que quieras, ¿eh? No me voy a pelear contigo, mi vida Hoy no Hoy vengo muy contenta Le caí muy bien, ¿no? No le hagas caso, está loca No, tampoco le digas así a tu abuela Es tu abuela Una viejecita muy linda Simplemente me odia No, tampoco, tampoco es así Lo que pasa es que todavía no te conoce bien Además, con que me caigas bien a mí, pues Es más que suficiente ¿No? De veras es el colmo con esta niña Ay, no, mamá No me digas que hiciste un tango ahí en la sala Yo no hago tangos, Norma Me preocupo por mi nieta ¿Cuántas veces no le ha hablado el sobrino de Amandita Tellez? Que es un vejete, es horroroso, es un vago y además idiota Bueno, qué exigente me saliste Pues sí, se trata de mi hija Creo que ella merece mejor suerte que nosotros, ¿no crees? Oye, yo no me quejo, ¿eh? Ay, papi Ojalá que estés descansando en paz Ay, de veras, Norma Qué mal me tratas Óyelo bien El sobrino de Amandita será todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero tiene el futuro asegurado No como el baboso ese Ay, mamá Parece que no la conoces Al rato se olvida de él ¿Por qué no dejamos que se divierta un rato con el guapito? En una de esas estelitas se nos queda Y acabamos por mantenerla nosotras Ay, mamá Que mira, sería preferible que se fuera a vivir con ese tipejo Deja decirte algo Si le estamos presionando con eso de que Ay, no te conviene, no es a tu altura Déjalo Tal vez por llevarnos la contra A lo mejor hasta se casa con él Ay, ni Dios lo quiera, qué horror, ¿eh? Oye ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te tardaste tanto? Fui al seguro Mamá Mañana nos dan el cheque Ay, no, ¿por qué no me dijiste? Estaba preocupada Pensé que se había atorado el asunto Que a lo mejor estaba bajo investigación o algo así ¿Qué investigación y qué ojo de hacha, mi hija? Nachito se murió atropellado Ay, mamá, mamá, por favor, no Ya, ya, por favor, hija Mañana está el cheque y ya otra cosa, hombre ¿De cuánto es? Pobre Ignacio Creo que siempre pensé que no valía ni un cacahuate Y mira, nada más Pero lo primero que tenemos que hacer Es pagar todas nuestras deudas Ahí se nos va a ir casi la mitad, hija Oye Los gastos del funeral, ¿qué no los tiene que pagar la familia del muerto? Mamá, nosotras somos la familia de Ignacio Además, lo velamos aquí No nos costó nada, mamá Nada más somos la familia política Y la caja, fíjate lo que costó Ay, no Mamá, ya no me digas Qué horror, eres el colmo, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? No me gusta nadita, ¿eh? Ay, abuela, no te gusta mi cara No te gusta Vicente ¿Te gusta mi ropa? Dime Oye, qué grosor eres conmigo, de veras Mira, ya, abuela, ya ni me hables, por favor Sí, porque estoy enojada contigo, ya Para estar enojada te ves muy contenta, ¿eh? Seguro el mugroso ese la invitó a su pueblito allá a conocer a sus papás Bueno, y si les dijera que estoy pensando en tener ya un novio formal Pero un novio muy formal Algo así, tipo, como los que les llaman como fiancé ¿Ah? ¿Un qué? Un fiancé, un fiancé, mamá Ay, un fiancé, mamá, ¿qué es eso? Qué ignorante eres Ay, bueno, qué paro ustedes de veras Es un muerto de hambre Que no insistas, que las cuentas no nos dan Por favor Ah, pero fue tu idea, ¿eh? Una gran idea ¿Cuál, mamá? Malvivimos de Nacho Esperamos a que Estela se case bien casada Y entonces sí estamos del otro lado ¿No lo dijiste así, tal cual, o no? Sí, sí Lo dije porque de hecho malvivíamos de Nacho Pero ya después surgió una nueva gran idea La tuya Ay, que estaba yo perfectamente bien ¿O no, eh? Medio malvivimos de Nacho Se muere Nacho Cobramos el seguro Y entonces sí esperamos tranquilamente Que Estela se case bien casada Y entonces sí Vamos a estar del otro lado Tienes razón, mamá Pero tenemos que hacer cuentas Estelita necesita un hombre Que le dé seguridad Ay, nosotras también Para no andar peinando Y para no tener que andar Cometiendo esas Esas cosas Eso que tú hiciste Ah, sí, yo Yo solita Yo solita Ya no tendríamos que andar Con el Jesús en la boca Necesito un yerno de vida No Sí Sí Iba a viajar a Estelita Mamá ¿Por qué no hacemos eso? ¿Eso qué? ¿Por qué no nos vamos de viaje Con el dinero del seguro? Así Estelita se pasea Conoce otras personas Claro Y se le olvida el pelagato Es Vicente Qué buena idea Oye, pero No se alcanzará Bueno, no Gastamos parte del seguro Y guardamos parte Para seguir viviendo después Y ya Con toda calma Empezamos a trabajar Al Al sobrino de Amandita Bueno Bueno, pero es Es por el bien de Estelita Es por su futuro Y el nuestro ¿Y si esta Sigue insistiendo ahí Con el tal Vicente? ¿Qué? Pues entonces Tendremos que asegurarlo ¿No? Hija Qué brillante Eres Hola Hola Me voy de viaje ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? A Europa ¿A Europa? Ajá ¿Y estás contenta? Pues sí Sí, mira Siempre he querido viajar Pero esto no lo tenía planeado Así que me cae de sorpresa ¿Y cuándo te vas? Mañana Mañana ¿Y por qué todo esto Así Tan de repente? Pues no sé Lo organizaron Mi mamá y mi abuela ¿Y la chava? ¿No? ¿Cuántos días Vas a estar afuera? No lo sé Vicente No, no van a ser unos días Va a ser por un buen rato Perdóname Si te voy a decir esto Porque igual yo no soy Tan importante Pero ¿No se te hace raro Todo esto así Tan repentino? Pues sí Pero Pero tienes que entender Mi mamá acaba de enviudar Y necesita distraer Y también quiere separarnos Estela Ya sabes qué Perdón, perdón Yo te voy a esperar Y además con el internet Pues es como Casi, casi estar aquí Pegadito, cerquito Qué lindo eres No soy lindo Estoy enamorado de ti Mira, nadie nos va a poder separar En la vida Ni tu mamá Ni tu abuela Ni en nadie Es más Este viaje va a servir Para yo amarte más a ti Y para que tú me extrañes Y me ames más a mí Pues sí Creo que este viaje Nos va a servir para Pues para Darnos cuenta De lo que sentimos Bueno, yo no tengo dudas de eso Cuando regreses ¿Te quieres casar conmigo? Es Es que no sé qué decirte Di que sí Claro Dite que sí ¿Por qué no vas a decir que sí? Me está yendo muy bien Y me va a ir increíble en la vida De verdad que sí Y lo más importante de todo No puedo vivir sin ti Te casas conmigo Pues Sí 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 Ya Pues luego vemos Qué pasa Aparte me cabes muy bien ¿Ah, sí? Sí Mamá Aquí está lo del Vaticano Pero no está programada Ninguna visita al Papa Necesitamos su bendición No, lo que pasa es que Oye, no vas a llevar Esos trapos, ¿verdad? Ay, no sé, abuela Es que no me gustan Pero son las cosas Que me regaló Nachito ¿Ves? Te dije que quería mucho a Ignacio Qué linda eres, mi amor Y tú eres tan cursi, Norma Mira, niña El bueno para nada de Nachito Te está dejando harto dinero Para que te compres Toda tu ropa en Europa Mamá Ignacio está muerto ¿No puedes ayudarme A superar esta situación? Más respeto, por favor Ay, mira A ti lo que te mata Es la culpa Y eso por gruta, ¿eh? Porque ya hemos hablado ¿Por qué la culpa? ¿La culpa por qué, mamá? Ay, mi amor Tal vez por Por no haberlo querido Como se merecía Es que Ya ves que dicen Que no sabe uno Lo que pierde Hasta que lo Hasta que le pasa Por encima de un carro Mamá Por favor Yo no dije que el tuyo ¿Tú atropellaste a Nachito? No, 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 mamá Espérate Porque me lo vas a explicar Estela, ven acá Mira Tú ya no eres Ninguna escuincla Mi madre Mató a su marido Estela, por favor No la juzgues Lo hizo por ti Lo hizo por nosotras Es que Ya no había manera De que pudiéramos Salir adelante Mi mamá no es así, abuela Mi mamá no mata gente Por supuesto que no Tienes toda la razón Tu madre es una buena mujer Tan buena Que fue capaz De sacrificarse por ti ¿Tú crees que Esto ha sido fácil Para ella? ¿Y para ti? ¿Para ti fue muy fácil Embaucarla? ¿Tú sabes a dónde Había ido Nacho Esa mañana? ¿Y sabes a dónde Iba todas las mañanas? A correr A hacer ejercicio Y no por sano Sino porque Lo habían corrido Ah, lo habían ¿Y tú cómo lo supiste? Ay, por el amor De Dios, Estela Me lo dijo tu mamá No sabíamos Qué caramba Si vamos a hacer Estaba desesperada ¿Ahora qué? ¿Vas a ir a denunciar A tu madre? ¿La quieres ver Morirse en la cárcel? Mamá Mamá La hija fue tuya Ah O sea, que fue idea De las dos Ah, muy bien De verdad que ya me enteré ¿Me van a matar a mí también? No, no, Estela No somos unas asesinas Somos tres mujeres solas En busca de una vida digna Escúchame bien Es mejor tener un marido Muerto y bien asegurado Que uno vivo Que sea un bueno para ti Tú decides Vas a Europa con nosotras O te quedas Y vas a la policía Vete 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 Ella Ay ¿Cómo te atreviste, mamá? No sé No tengo la menor idea Tuviste muy valiente Solo no me vuelvan a decir Que fue por mí Porque no me chupó el dedo No, no, no No, no No, no No, no No, no Vámonos a Europa Con el dinero de Nachito Ajá Solo prometenme Que no me van a atropellar Ay, Estela Estela, cabrón Perrito Perrito Ven No, no, no Yo odio a los perros Miniatura No lo soporto Estamos trabajando, Aranda No hay tiempo para perritos Yo creo que sí hay tiempo Para perros Miren esto El perro tenía rastros de sangre Ya la analizamos en el laboratorio Y coincide con la de la víctima Fueron ellas ¿Ellas quiénes? La abuela La madre La hija Dos de ellas Las tres No podemos dar un paso en falso Bueno, fue la abuela la que cobró el seguro Y me dio datos como para desviar la investigación ¿Quién fue la autora intelectual? ¿Quién fue la autora material? ¿Quién protege a quién? Necesito respuestas Las fotos, mamá Ay, a ver, déjame verlas Ay, no, yo necesito unas vacaciones para descansar de estas vacaciones Mira qué viaje tan lindo Mira qué lindas salieron ustedes ¿Por qué dice la mesa de tu hija que estas fotos ya no se usan, eh? Mira nada más qué cosa, mi vida Mira qué guapas estamos ahí las trece Dice Estelita que el próximo viaje va a ser a la India o a la Chile Ah, pues no sé con qué Porque estamos otra vez en la calle No, no me quiero amargar, pero Espero que Estela tenga alguna idea O algo que tú Ya has pensado, ¿no, mi hijita? Ay, Estela gastó como loca Ajá Tenemos que empezar a controlar gastos Los gastos que los controlen los pobres Pasamos un dineral Y todo para que se la pasara chateando con Vicente En cuanto a computadora Encontró por toda Europa A mí se me hace que con este viajecito Nos salió el tiro por la culata Ay, no salió Pero si esa idea fue tuya ¿Pero a ti te pareció una gran idea? ¿Me apoyaste? ¿Me ayudaste a convencerla? Mi hijita Vamos a confiar que ese romance Ya se enfrío Estela estamos en tu casa No, suerte también en tu casa ¿No quieres que te vayas mucho a tu abuela? No, 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 mi hijita ¿Tu mamá? No, mamá, no sé Mira, cuando no hay contacto carnal Las cosas no se afianzan, hija Parece que no la conoces Está encaprichada con Vicente Y como nos tiene agarradas del pescuezo Con lo de Ignacio Por eso esa ocurrencia de casarse Ay, ya no hay nada que podamos hacer Solo lo que ya dijiste aquella vez Habrá que asegurarlo, ¿no? ¿Me amas? Sí, sí, me amas Doctora Gracias Tengo una duda Explícame quién hizo qué ¿Quién fue la autora intelectual? ¿Quién fue su cómplice? ¿Quién vio el golpe final? Estoy cansada Yo también Todos queremos acabar con esto Cuéntamelo todo ¿Qué es lo que quiere que le diga? Una póliza de seguro Cuya beneficiaria eres tú Cuatro pólizas de seguro Donde la beneficiaria es tu abuela Un costoso viaje a Europa El viaje a Europa lo organizó mi mamá Para distraerse Y lo de los seguros, pues Yo no sé Esa es cosa de mi abuela Explícame esto O sea que tu abuela decidió Quién era el beneficiario de tu marido No él, no tú Yo no sé de esos trámites Ah, pero tu abuela sí Ya había asegurado a Ignacio la piedra El marido de tu madre que murió atropellado ¿Y eso qué tiene que ver? Dímelo tú No entiendo ¿No entiendes? ¿De verdad me entiendes? ¿Te ocultaron lo que le hicieron a tu padrastro? Tenemos todo Para acusar a tu madre y a tu abuela Del asesinato de Ignacio la piedra El viaje a Europa lo pagaron con el seguro de tu padrastro Y usaron el mismo esquema con Vicente tu marido Lo que yo necesito saber es si tú participaste en el asesinato de Ignacio la piedra Porque entonces tengo dos cargos por homicidio Homicidio en primer grado Yo no sé nada ¿No sabes nada? ¿Nada de nada? ¡No, nada de nada! ¡Y me quiero ir de aquí! Está bien, adelante Te puedes ir Pero vas a tener que regresar Para atestiguar en el caso contra tu madre y contra tu abuela Porque ellas ahí se quedan Son homicidas No Eso no es verdad ¿Cómo te convencieron? A Vicente lo asaltaron A Vicente lo mataron en tu casa En la sala de tu casa ¿Y sabes quién nos lo confirmó? El perro de tu abuelita Las voy a acusar a las tres Por el asesinato de Ignacio la piedra y de Vicente Rincón Tu abuela se va a morir en la cárcel Tu mamá va a envejecer en la cárcel Y tú te vas a pasar la mitad de tu vida en la cárcel Qué triste, ¿no? Somos como las tres mosqueteras Dime qué pasó Amor, ¿vienes tantito? Estoy en la cocina ¿Quieres que te prepare algo? No, gracias No tengo hambre ¿De verdad? Está delicioso Le puse de todo ¿No quieres? No, gracias Está rara, ¿no? ¿Puedes venir a la sala? ¿Y ahorita? Sí, solamente necesito que me ayudes en algo Rápido No, ahorita Si no viene Vamos En la cocina ¿En la cocina? Qué asco Vicente Apúrate, por favor Ya, 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 ya estoy aquí ¿Qué pasa? Ya no, hija, ya no Ya no, hija, ya no La cocina Cый Kids ¿Vale? No, jajaja No, jajaja Joaquín Gracias por ver el video.